Buenas tardes amigas y amigos, buenas noches amigas y amigos. Bueno, realmente se han instalado las lluvias, mucha, mucha actividad eléctrica acá en el sur. Bueno, les cuento, durante toda esta noche lluvia en lo que es la franja costera y algo más del sur del país. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lluvias que van a ser potencialmente algunas tormentas severas en Rocha, en Maldonado, en Canelones, va a continuar lloviendo durante prácticamente toda la noche, pararán en algún momento y para mañana tenemos durante esta madrugada algunas lluvias en San José, ya luego a la mañana mejora y durante prácticamente gran parte de la jornada, de mañana hasta la tarde, Lluvia Zen, San José, Montevideo, Canelones, Florida, Durazno, La Valleja, 33, Cerro Largo, Rocha, Maldonado. La Valleja no sé si lo dije, pero bueno, también La Valleja. ¿Me escuchan? Así que este clima me fascina, me encanta. Por esto fue que empecé este grupo hace unos años, por las tormentas. Bueno, así que mañana va a ser una jornada con bastante agua. Por supuesto que va, en algún momento también va a parar. Vamos a ver, en estas zonas de lluvia, 22, 23, 24 grados. El resto del país, no solo sin lluvia, sino que el norte soleado. Durante esta noche el norte va a tener también lluvia y tormenta, atento, todo el norte. Estuve viendo algunas publicaciones de algo de lluvia en Artigas que se estaba esperando. Parece que hace mucho que no llueve. Pero bueno, va a seguir habiendo lluvia durante esta noche en todo el norte del Río Negro. En este momento las lluvias ahora son prácticamente en gran parte de todo el territorio. Así que bueno, mañana es eso. El resto del país, como les decía, sin lluvia. Todo el norte del Uruguay, parte del suroeste. Bueno, impresionante. Parte del suroeste también sin lluvia y altas temperaturas. O sea, al norte mañana va a tener un día de calor y 32, 33 grados. Y acá en el sur, 10 grados menos y lluvia. Así que bueno, no mucho más que eso. Bueno, gracias a todos. Una impresionante, como siempre, la convocatoria de arroba tarot pinares. Una lástima que no nos siga más gente. Pero bueno, al que no le va, no le va. Y no pasa nada, ¿verdad? Pero el que quiera colaborar, todos esos que se nutren de este pronóstico. Bueno, una manera de colaborar conmigo es formando parte de esa página, ¿verdad? Arroba tarot pinares. Y el resto, bueno, si consideran que no vale la pena. No pasa nada. Por ahora siguen teniendo el prono. Bueno, amigas y amigos, a vivir el hoy. A vivir el presente. Ya comienza el año lectivo. Comienzan las clases. Todo empieza a volver lentamente a esa normalidad que será impuesta o no. Pero es la que tenemos, ¿verdad? Así que bueno, vos ya sabés qué vas a hacer con tu año. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Vas a mirar tele? ¿Qué está bien? ¿O vas a prepararte? ¿Vas a estudiar algo? ¿Te vas a formar? ¿Vas a mejorar vos como persona? No hay excusas. Está en vos lo que haces contigo y con tu tiempo. Pensalo. Anda por tu sueño. Animate a eso. No hay edad. Mucha gente a veces le dice, che, a mí me hubiera gustado estudiar tal cosa. ¿Y por qué no lo haces? Y no, porque ya a esta altura. A esta altura de que estamos todos sobre el piso. Tranqui. Anda por tu sueño. Anda por eso que te hace feliz. Te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere, te cuida y te aconseja. ¿Quién? Tu gurú. El padrino del clima. Chao.